Señor Presidente de la Corte Superior del Distrito, distinguido doctor Edgar Olitas Fernández, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, distinguido doctor José Tequer Morales, exministro de la Corte Suprema de Justicia, distinguida doctora Ana María Cortés, exministra de Justicia, distinguidos y queridos colegas, distinguidos amigos. Esta obra que presentamos ahora trata sobre la vida y la muerte de Manuel Isidoro Bensu Pumérez, quien fue siete años presidente de Bolivia y sin lugar a duda alguna, el caudillo más popular que existió en el país. Se dice que la vida de las personas y la vida de los pueblos se componen de instantes felices y de instantes fatales, de instantes desgraciados. Queridos amigos, considero que la muerte de Bensu es uno de los instantes más desgraciados en nuestra historia, porque a su muerte se encumbró en el poder Mariano Melgarejo, un rudo militar, inculto, afecto a la bebida, sin cultura alguna, que durante seis largos años sometió a nuestro pueblo y cuyos actos ensombrecen nuestra historia. Bensu volvía de Europa después de haber vivido diez largos años en Ginebra, en París y en Londres. A su experiencia de siete años de presidente de la República se sumaba sus conocimientos, porque él hablaba francés y hablaba inglés, era un hombre culto. Traía novedosas ideas al país. Incluso cuando sus parciales le invitaron para que vuelva a hacerle la revolución a Linares, él se dejó terminantemente diciendo que debía terminar la inestabilidad en Bolivia, porque él fue precisamente el que organizó las primeras elecciones en su gobierno para la transmisión democrática del poder. Y solamente regresó de Europa cuando en Bolivia se publicó una convocatoria a elecciones. Él estaba regresando a Bolivia para someterse al voto popular. Traía novedosas ideas. Era un hombre culto. Pero estando en Perú un 28 de diciembre del 1864 se produce una revolución aquí en Mochabamba y Mariano Belgarejo se proclama presidente y echa por tierra la institucionalidad. Este golpe fue tan cartero y tan inaudito que mucha gente era inocente porque no podían creer que Melgarejo ese sudo soldado cuya vida era un amasijo de traiciones y felonías pudo haberse proclamado presidente de Bolivia. pero así fue durante seis largos años sometió a nuestro país y todos sus actos de política interna pudieron ser revisados por sus sucesores pero lo que no se pudo revisar es su política internacional su desastrosa política internacional ese infame tratado de 1866 con Chile por el que perdimos el mar fue el origen de la futura guerra que estalló años después en el libro yo transcribo íntegramente ese tratado y hago un pequeño análisis crítico para que vean ustedes cuán infame fue ese tratado que decía que dentro de nuestro territorio para vender guano o para vender salitre teníamos que consultar a la otra parte contratante ¿qué clase de soberanía podía ser esa de tener que pedirle permiso a la otra parte para poder imponer impuestos? entonces los astutos diplomáticos de Brasil y de Chile al saber cuáles eran las debilidades de este hombre estimularon su ego regalándole grados, caballos, uniformes, bandas presidenciales y de esa manera obtuvieron grandes jirones de nuestros delitos cual si se tratara de la venta de una hacienda en quiebra yo diría que el primer presidente en atentar contra el testamento de Sucre fue justamente Melgarejo y considero que fue un instante fatal para nuestra historia porque encontrándose frente a frente en un pasillo del palacio de gobierno Belso y Melgarejo quiso el destino que el que cayera fuera Belso y desde aquel día han transcurrido 136 años nadie sabe con certeza quién lo mató a Belso frente a él estaban tres personas y a Belso acompañaban dos es un crimen que no se ha investigado y si ustedes leen con detenimiento la historia la mayor parte de los historiadores atribuye su muerte a Melgarejo pero sin fundamento alguno y otro grupo de historiadores hacen referencia a un disparo enigmático que mató a Belso y creo que era hora de aclarar esta situación entonces he revisado toda la bibliografía existente sobre el tema he sometido a un análisis crítico las versiones de los testigos presenciales y de las sombras de la historia he traído al acusado ante el tribunal de la historia entonces queridos amigos lo que hago en este libro es presentar las evidencias presentar las pruebas y haciendo el papel de fiscal hago la acusación contra el imputado y finalmente ustedes queridos amigos como lectores de mi obra se constituyen en el jurado y luego de leer mis pruebas mi acusación en definitiva ustedes dictarán el veredicto y dirán culpable o inocente señor presidente del honorado y cuate superior de Mucha Banda señores magistrados excelentísimo señor ex ministro de la Corte superior excelentísima ex ministra de Justicia doctora María de Justicia distinguidos magistrados y magistradas de la Corte superior de la Paz jueces y juezas distinguida concurrencia el doctor Molina me ha dado la misión de decir algunas palabras en esta oportunidad sobre un libro que acaba de salir a luz un honor por cierto que no podía empezar y que más tiene honra por ello me he permitido diseñar una brevísima relación después de una ligera lectura de un libro riquísimo de expresiones revelaciones que dejo para los lectores el libro que el doctor tiene en sus manos es un libro explosivo que revuelve las cenizas de un acontecimiento tan seductal de nuestra historia para mostrarnos a través de una rigurosa y científica interpretación jurídica histórica la verdad verdadera de un crimen ocurrido hace más de 136 años de esta manera aplica la apotecua del pensador Translavayu que sinceró esta frase llena de sabiduría en los antes tras una verdad existe siempre otra verdad más verdadera uno de los problemas más debatidos de la filosofía de la historia se refiere a la temporalidad de las obras históricas que juzgan los acontecimientos a lo largo y ancho de su discernimiento del tiempo pese a ser ya centenario este debate sin duda apenas ha tocado el meollo del problema cuál es identificar el objetivo final de la ciencia histórica y aquí viene en nuestra ayuda el lúcido pensamiento del filósofo de la historia George Leher que nos enseña que el objetivo de mayor alcance de esta ciencia es mostrar que la historia no está escrita de una vez por todas no está hecha de una especie de materia muerta petrificada sino que ha estado gestándose permanentemente que lo está todavía hoy que lo estará mañana igual que ayer que evoluciona con la civilización urbana y con los acontecimientos que celebran la existencia de los hombres dentro de este concepto el universo entero está en un perpetuo cambio todo lo que existe posee historia y obviamente en las historias particulares de los pueblos también ocurre lo mismo en la América Latina desde hace más de tres décadas hay surgido una vigorosa corriente revisionista de la historia que se está encargando de desentrañar muchos hechos históricos que habían sido paseados intencionalmente por las oligarquías locales que siempre estuvieron al servicio de intereses morados esto viene ocurriendo especialmente en la Argentina Chile Perú y Paraguay en este mismo instante en estos días en la República Argentina se está debatiendo un hecho trascendental para la historia de aquel pueblo y que también toca a todos los pueblos de América Latina a través de dos y ahora más libros de investigación histórica sobre la vida y la trascendencia de la obra del hidratador San Martín este personaje que era sagrado para los argentinos ha sido bajado de su pedestal y aún está ahora ha sido mostrado tal cual era un agente del imperio inglés que cumplía una misión un visionista en América Latina para evitar que los pueblos latinoamericanos que se estaban liberando no lleguen a conformar una patria continental sino que sea dividida porque la estrategia del imperio siempre ha sido esa dividir para reinar en Bolivia también se han puesto rocimientos para reescribir la historia con resultados sorprendentes especialmente en la nueva concepción que se tiene de los llamados imperios andinos la dramática emergencia de Bolivia los entretelones de las guerras del Pacífico y de Chaco obviamente ello ha dado lugar al desmoronamiento de héroes y a la reivindicación de aquellos personajes estigmatizados por contumelias escenáculos oligárquicos y la parafernal de la venturidad en esta corriente revisionista de la historia de Bolivia se inscribe el autor de esta obra mi distinguido amigo y probo magistrado de la corte de Cochabamba el doctor Tomás Molina demostrando de esta manera muy sutil por cierto que el juez y el historiador al oficiar tan delicadas y magnas funciones cumplen una labor redificante el juez dentro del pequeño mundo de un proceso donde averigua un crimen a través de la aplicación de la ciencia jurídica y el historiador penetrando en el espíritu de los viejos sinforios y los textos antañones ambos en la búsqueda de la verdad de la verdad de la verdad de un crimen político o de un determinado hecho que ha roto la convivencia social el tema no es nuevo por cierto ya Henry Griffith en su obra tratado de las diferentes formas de establecer la verdad histórica compara al historiador con un juez que criba atentamente pruebas y testimonios este ilustre profesor de la historia moderna de la Universidad de Cambridge sostiene que la historiografía cuando está basada en la documentación puede levantarse por encima de los acontecimientos y convertirse en un tribunal reconocido igual para todos es sabido que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX de historiografía y en especial historiografía romántica asumió una fisonomía visiblemente judicial especialmente cuando tocaba los acontecimientos de la revolución francesa sin embargo no faltaron quienes separaron como peligrosa la tendencia a asociar estrechamente la pasión política y el deber profesional de la imparcialidad actitud de un juez supremo de un perro y clave mirada es obvio que estos temores pueden tener asidero en quienes juzgan acontecimientos frescos o recientes pero no en quienes se proponen revisar un hecho histórico acontecido hace más de 100 años como es el que ha realizado el doctor Tomás Molina el doctor Tomás Molina en este estupendo ensayo sobre la muerte del gran caudillo Manuel Isidoro Benzo precisamente sacude el ambiente cargado de un opio intelectual que parece ser el signo de nuestro tiempo al tocar un tema que ya se lo creía definitivamente estudiado en verdad lo que hace el doctor Tomás Molina es plantear ante el supremo tribunal de la historia la revisión del caso del asesinato del presidente Manuel Isidoro Benzo tomando en cuenta que el magnicidio no tuvo debido proceso teniendo en cuenta además que ha sido un crimen político que ha quedado sin sentencia sin sentencia definitiva además a sabiendas que en materia de historia no hay cosa juzgada en su alegato ante el tribunal supremo de la historia hace una descripción brillante del escenario del crimen acudiendo a toda la bibliografía existente sobre el tema a escritos desconocidos cartas reservadas al testimonio dejado por los actores del crimen hace un análisis psicológico y psiquiátrico de los supuestos actores hace una vivisección médica imaginaria pero en base a documentos sobre el cadáver de Belsso no se le escapa ningún detalle acude a la balística para identificar el proyectil asesivo el origen de su procedencia el examen de las armas de los actores confronta las versiones de la descripción del crimen penecha en los lugares más recónditos del hecho inclusión a consolvencia profesional en los entresijos y laberintos del crimen hábilmente camulados en el misterio en fin el propósito de arrancar el negro del misterio para que merjan del pasado las sombras para ponerlos ante el tribunal de la historia como lo manifiesta en su presentación del autor ha sido cumplido y todo en estilo llano ya plano elegante y convincente solo un magistrado experto en materia penal como Tomás Molina podía haber combinado en forma tan sutil su brillante personalidad de juez historiador para entregarnos esta obra que sin duda construye un modelo de investigación histórica no nos referimos al desenlace de la investigación y al verdadero autor del magnicidio de los tantos sospechosos que danzan en el escenario del cine porque sería quitar al lector el gusto de la sorpresa que surge de la investigación además creo que sería quitar el bolsillo del doctor Molina porque ya me compraría el libro el doctor Tomás Molina autor de un saga homicidio o suicidio che en último combate y ve el subtítulo mató ingresa por la puerta ancha al templo de Clío y ciertamente debemos imaginar que este templo está al lado del templo de Teres